La primera enseñanza era que todo en este mundo es impermanente. Eso es la enseñanza de la forma es vacío, vacío es forma. La siguiente clase de enseñanza es completamente vacío. No hay forma, no hay vacío. Esto es la práctica del Nirvana. También la práctica Samadhi. Son, bueno, los grays, ¿no? Si te apegas a este punto, nada es problema. Te sientes muy bien. El Universo y tú siempre sois una unidad. Pero no entiendes la verdad. No entiendes la función correcta. No sé que es necesario dar otro siguiente paso. Es el estilo del Hayan Sutra y del Lotos Sutra. Es la verdad. Todo es la verdad. Cuando ves, cuando oyes, cuando oyes, cuando hueles, todo es la verdad. El cielo es azul. El cielo es azul. La verdad es el perro, el agua, el agua, el azúcar es dulce. O sea, que tú eres la verdad. Tú eres la correcta forma. Tú y el Universo, todo se vuelve una verdad. Es la forma correcta y tú y el Universo, todo se vuelve uno. Pero la función correcta de esta verdad no se entiende. No se entendía y el examen final del Buda es enseñar la correcta función de la verdad y hacer nuestra vida correcta. Esto significa de instante en instante mantener la situación correcta, la función correcta y la relación correcta. Esto significa gran amor, gran compasión, el gran camino del Bodhisattva. Así que Buda nos enseñó vida tras vida a captar los caminos del Bodhisattva teniendo el camino. Salva a todos los seres humanos. Esa es la enseñanza final de Buda. Así que Buda enseñó muchas clases, tuvo muchas clases de enseñanza. So Zen means very high class teaching. Sí, el Zen es una enseñanza de muy alta clase, de clase superior. Porque Zen no depende de nada. No depende de las palabras. De las palabras. De las de habla. No dependen de Buda. No dependen de Buda. No dependen de la verdad. No dependen de nada. De nada. Completamente independiente. Esta es la práctica Zen. Zen quiere decir... Por ejemplo, si quieres ir de aquí a París. Hay muchos caminos para ir. Puedes caminar, ir caminando. Por ejemplo, una bicicleta. Es decir, caminar y ir en bicicleta es uno solo. Esta es una práctica Hinayana. Solo para mí mismo. Then Mahayana practicing means take a bath, take a train, take a ship, many, together, together, go to a obdeya. Y para ir hacia allí vas a... So Mahayana Budi is many kind of technical obdeya. La Mahayana tiene muchas técnicas para ir hacia allí. Samadhi technique. La técnica Samadhi. Empathy technique. La empty. Emptiness. Sí, la técnica del vacío. Also truth technique. La técnica de la verdad. Many kinds of technical obdeya. Mucha clase de técnicas. That means many kinds of youth from here go to Paris. Sí, son muchas formas de ir de aquí a París. But they have road. Pero tienen una carretera, necesitan. First to begin. Hay que empezar. Pass of some place to some place. Ir pasando por varios sitios. And finally arrive with this Paris. Y finalmente llegar a París. But then practicing means... Pero la práctica TEN significa que no hay caminos. From airplane, from here. Con un avión desde aquí. Boom, then arrive with this, you know, Paris. Subes y vas a París. So TEN means not depend on anything. O sea que el TEN quiere decir que no dependas de nada. Just point the human being's mind. Solo apunta a la mente de las personas humanas. The enlightenment. Para que alcancen la iluminación. Y se conviertan en budas. So not depend on anything. No depende de nada. Not depend on mantra. No depend on sutra. No depend on sutras. Not depend on truth. No depend on truth. Just boom. Over there to get enlightenment. Directamente la iluminación. Comprar. Y convertirse en budas. Y convertirse en budas. Es que es la práctica TEN. Everybody concluyó. What is the Samadhi Práctics? What is the Jesus Práctics? Very simple. Very simple. Very simple. Confundido con ciertas prácticas. Es el Samadhi Western. En cambio en el CEN no es muy sencillo. No. No. No.